Buenos días, soy Fernando Jiménez, soy responsable de Caja Laboral, Laboral Cucha, aquí en Aragón y bueno, lo primero sería agradecer a la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, a las personas que han organizado esta jornada y bueno, me he presentado yo, pero realmente para lo que estoy aquí es para presentar a mi cooperativa, a mi organización y bueno, primero antes de nada tranquilizaros también porque no voy a hablar de producto bancario, tranquilos que no, y tampoco me voy a venir arriba y viendo las ponencias y lo que ha habido antes hablar de mucha innovación digital que en un principio era el atrevimiento, pero yo creo que con buen criterio se nos dijo que dando contexto que hacemos como organización bancaria con la Fundación, bueno, pues colaboramos como no en todo lo que es la creación de cualquier sinergia y bueno, intentar estar en todo proyecto tecnológico innovador donde podamos aportar como entidad, pero sí que nos dimos cuenta que en realidad los bancos somos entidades y organizaciones muy aburridas y generalmente poco imaginativas y yo creo que eso viendo hoy los que estáis aquí, pues bueno, como os digo sería un poco pecar de atrevimiento intentar lanzaros proyectos en los que sí estamos pero que no sorprenderían, creo. Sí que es verdad que lo que hemos visto es que detrás de toda iniciativa iniciativa y aquí sois testigos de iniciativas de mucho valor, pues bueno, ahí estamos las entidades que de alguna manera ayudamos a conformar que esas realidades avancen y la realidad financiera o la realidad empresarial, que es de lo que yo vengo más a hablar, es muy necesaria, ¿no? Ahí es donde estamos enmarcando esa colaboración, intentando aportar como entidad diferente que nos consideramos y somos, pues algo diferente en lo que es una colaboración, pues iniciativa o emprendimiento tecnológico con banco. Nosotros somos una cooperativa y cuando hablaba con la organización del evento, como os decía, ¿qué podíamos hacer hoy? Pues aparte de presentarme yo como os he avanzado, presentar a mi organización, que como digo es diferente, ¿no? Y ahí es donde tenemos el punto de encuentro, donde podemos encontrar esos espacios que no son más allá del producto bancario o, como os digo, la propia financiación. Nosotros somos una cooperativa, como os digo, somos una cooperativa, todos sabéis lo que es, pero somos una cooperativa especial. Dentro del sector bancario somos un banco y ahí no nos diferenciamos de nada, de los demás, nada. Los productos, la atención, la imagen que podréis ver es la misma. Estamos en un sector muy competitivo, como sabéis, y ahí tenemos que jugar con las armas que tenemos y el mercado nos permite y son muy estandarizadas, la verdad. Un préstamo no es muy diferente en una entidad que otra, pueden variar las condiciones, pero sí que creemos que somos diferentes en todo lo demás y que es todo lo demás. Nuestra iniciativa parte de la iniciativa de una persona. Somos ahora mismo una entidad que vamos a pasar a ser regulados por Europa, el tamaño ya nos obliga, con una relevancia a nivel nacional yo creo que considerable. Por ejemplo, aquí en Aragón, desde hace ya 23 años, con 18 oficinas. Y esto proviene de una iniciativa, como os digo, personal de una persona que ha creado un grupo que ha evolucionado a lo largo de los años, más allá de medio siglo, 50 años de, casi 60 años ya de experiencia y donde somos ya 70.000 personas. Y esto, cuando lo hablamos desde la perspectiva de entidad bancaria, Caja Laboral, como miembro de ese movimiento cooperativo, somos 2.200 socios, todos propietarios de la entidad es lo que nos diferencia. Y eso es lo que me gustaría explicaros, cómo se llega ahí y qué podemos aportar a partir de ahí en cualquier iniciativa que creáis o que están surgiendo en esta colaboración con la Fundación. Bueno, pues me voy a apoyar en una presentación y a partir de ahí espero que me podéis interrumpir o cuando acabe, si queréis, preguntarme cualquier cosa, obviamente. Vale, haremos esto, será un repaso breve por lo que somos, qué somos como entidad y por qué creemos, como os digo, que somos totalmente diferentes. Y acabaremos con alguna anécdota que yo creo que os va a gustar y que veáis dónde podemos llegar como esto, como banco, a hacer cosas muy diferentes. Bien, nosotros presumimos de que somos una organización en donde la persona está siempre por delante de todo. Nos crea una persona, pero para hablar no de empresas, sino de personas. Porque este sacerdote, que era un sacerdote, que era allí por los años 50, en la posguerra española, como sabéis, una época muy difícil y encargado dentro de lo que es el municipio de Mondragón, con una crisis tremenda, lo que busca es evolucionar el modelo formativo y el modelo laboral de las personas. No piensa en un modelo bancario, que es una consecuencia de esto, de hecho nosotros somos una derivada de lo que es el grupo Mondragón, ni piensa en las empresas. Piensa en cómo potenciar la formación y por lo tanto crear una base para que haya una trayectoria laboral y formativa y evolutiva dentro de las capacidades de las personas de su municipio. Y esto es la frase que yo he elegido y que yo creo que nos identifica más porque es suya. Antes de cualquier iniciativa, cualquier empresa, hay una idea. La idea, obviamente, aunque antes hemos visto que puede ser muy diferente, ahora todo cambia, pero las ideas son de las personas. El hombre siempre antes. Esta es la persona que crea el movimiento Mondragón, sin pensar si van a ser 10 o 10.000. Es un joven sacerdote que sufre la guerra, como os digo, en España. En la posguerra, él se da cuenta que está en un municipio, en un entorno totalmente deprimido y bajo una filosofía claramente humanista, pues lo que intenta es dinamizar el entorno de su municipio con principios, sobre todo, de formación, educación, pensando que esa es la base que luego nos va a dar la capacidad de crear trabajo. Hay que contextualizar dónde nos encontramos, en una situación donde el mundo, no solo ese pequeño municipio de País Vasco, está en crisis. Estamos a la Guerra Civil Española, a la Segunda Guerra Mundial, y él piensa que la solución a esto viene por crear, como él llamaba, una persona nueva. Pensad que estamos hablando de un sacerdote que es Cobad Jutor. Cobad Jutor es el ayudante del sacerdote de la parroquia de Mondragón. No estamos hablando de una persona que venga de una trayectoria ni empresarial ni formativa muy allá. Simplemente, como os digo, un sacerdote que además ha sufrido lo que era la Guerra Civil. Penurías económicas y él lo que hace es aunar, de alguna manera, juntar a lo que son los jóvenes del municipio, jóvenes abogados a la emigración y qué hace, pues bueno, va identificando cuáles son esos jóvenes que tienen mayor inquietud y pues en el deporte, en creación de asociacionismo en aquella época y los va identificando. Los va identificando y les va convenciendo que antes del trabajo tiene que estar la formación. Su idea es crear una escuela profesional que crea, al margen de la formación reglada que hay en el municipio, formación reglada mayormente privada y les dice que, bueno, que el futuro está en la tecnología. Entonces, allí en Mondragón en aquellos años y en País Vasco no hay una carrera de ingeniería como tal, tampoco muchas carreras tecnológicas y sí que descubre que en la Universidad de Zaragoza hay lo que se llama la formación de peritos, los precursores de lo que sería luego la ingeniería. Identifica a cinco jóvenes que tienen esa inquietud, los manda a estudiar a Zaragoza para que vuelvan y con una formación técnica suficiente y saliendo del municipio creen esa riqueza en el pueblo. ¿A dónde hemos llegado? En la actualidad, Mondragón, somos 70.000 personas, Grupo Mondragón. Estamos en 12.000 millones de facturación. No son 12.000 ahora. Estos datos que pongo en dependencia de 6 es porque hubo la salida de dos cooperativas. Brevemente os explico esto. Estaremos en torno a los 11.000 millones. Somos 84 cooperativas, cooperativas donde el 100% de los trabajadores somos la propiedad. Si vosotros entráis a una oficina de caja laboral, de laboral cucha, cualquier compañero que veáis es dueño de la empresa, es el accionista, todos por partes iguales en nuestras cuotas. No nos debemos, por tanto, a ninguna intervención externa de capital y sin embargo una entidad, como os digo, que vamos a ser supervisados en breve, dentro de un tiempo estamos ahí con Europa porque el volumen ya lo exige. Tenemos 132 empresas filiales. No siempre vamos con el régimen de cooperativa, básicamente en el extranjero. Estamos en 150 países y la verdad que acomodar nuestra manera de entender la empresa a la legislación de cada país es complicado. La ley de cooperativas, a veces, según las autonomías, ya tiene sus matices con que imaginaros extender esto por el mundo. Y luego hay 23 entidades de cobertura que básicamente son sociedades instrumentales que tenemos que adoptar vía, en el extranjero, sobre todo vía la peculiaridad que tenga cada país. 84 cooperativas que se distribuyen en esos sectores. Como veis, nosotros, es el sector industrial el que crea el grupo. El grupo se crea a través de una cooperativa que aún existe, que se llama FAGOR, en su momento ULGOR. Son las iniciales, cada uno, el acrónimo de los apellidos de esos cinco jóvenes que vinieron a Zaragoza. Y es un grupo eminentemente industrial. Somos el séptimo grupo a nivel español y el primer grupo cooperativo a nivel europeo y mundial. Depende, porque, ya os digo, según como se entienda lo que es cooperativas en el mundo, pues bueno, podemos encuadrarnos en un puesto u otro, pero siempre en primera línea. Investigación y desarrollo. Bueno, es lo que estamos, desde un inicio se potencia, desde la fundación del grupo, tenemos cooperativas en los años 50 en este sentido. Ahora estamos aumentando y, como sabéis, ya se ha convertido en el segundo sector. ¿Qué es lo que a nosotros nos, como carta de presentación, qué es lo primero que os podemos exponer o explicar? Este, entre comillas, monstruo en volúmenes, pues hablamos de factura en el 100 es de 11.000 millones de euros, 70.000 personas. Todos los trabajadores somos los propietarios. Un socio, nosotros no nos llamamos trabajadores, no empleamos el término, aunque lo somos, pero nuestra condición es la de socio. Un socio, una persona, un voto, y todos podemos ser elegidos para ocupar cualquier puesto dentro de las cooperativas. Tener en cuenta que todos los órganos emanan del socio trabajador, luego es el socio trabajador quien decide quién tiene que componer todos los órganos de las cooperativas. El 10% obligatorio, luego intentaré explicarlo un poquito más, va al entorno directamente de los beneficios, beneficios brutos 10% al entorno. Eso se cumple en todos los territorios y en todas las cooperativas, incluida la que yo aquí estoy representando. Y luego también un hecho que también mencionaré y que llama mucho la atención es nuestro estrecho abanico retributivo. Nosotros hoy en día, en ninguna cooperativa puede haber un narratio de diferencia salarial de 1 a 6. La persona que más cobra no puede cobrar 6 veces más que la que menos. Y os diría también, porque es así, que no existe el 1 a 6. Estaríamos en un 2 a 6, el 1 es el más bajo y está arreglado, pero es difícil que ocurra. Y eso para empresas que son líderes mundiales. Tenemos empresas dentro del sector, como en su momento, bueno, os han dicho que Orona, por ejemplo, a nivel nacional y a nivel europeo era líder, es líder, pues también rige para, o regía para ellos. Rige para caja laboral, que somos la primera cooperativa a nivel estatal. Estos serían nuestros principios, ¿no? ¿Qué hacemos también? Pues bueno, aprovechamos lo que son las sinergias. Esto que yo, es algo a lo que animo siempre en cualquier foro, en cualquier espacio. En más allá de tu propia iniciativa, ver cómo puedes asociarte con el de al lado. Siempre hay algo en común y siempre positivo. Nosotros, todas tenemos un central de compras, obviamente no es lo mismo negociar la factura de telefonía para 50 trabajadores o 50 socios que para 70.000. No haremos nunca entre nosotros competencia interna en el mercado. Y sí que informaremos continuamente a nuestro centro corporativo de todo que hagamos en cuanto a innovación, en cuanto a novedades, para que todos puedan nutrirse de lo que una cooperativa hace en cualquier momento para la suya. Y lo que más llama la atención es que nosotros, de los resultados de cualquier cooperativa, entre el 15 y el 40% lo aportamos a un fondo común para que esas casi 250 empresas puedan aprovecharse todos los años. Quiero decir, pensad que ahora mismo, por ejemplo, caja laboral, mínimo un 14% de los beneficios brutos, mínimo un 14% cuando acabamos, va a un fondo donde sabemos que un 7% va a ir a inversión de todo el resto de cooperativas para lo que necesiten y un 7% para ayudas. Es diferente la inversión que las ayudas que tú puedas pedir, porque en un momento dado puedes tener dificultades. ¿Qué ocurre con ese 14%? Que es el mínimo, pero podemos llegar a un 40%. De hecho, intentamos siempre acercarnos a que sea ese 40%, dependiendo de cómo van los ejercicios. De tal manera que cada cooperativa en un momento dado no tenga esa necesidad bancaria o esa necesidad de aportación, sino ir a ese fondo que se va nutriendo cada año y que obviamente, gracias a Dios, es muy excedentario. Luego ya con los resultados netos, un 10% va, según ley, a un fondo donde tenemos que promover la educación, la formación y el cooperativismo. Un 30% va a retornos, por no extenderme mucho, los retornos son los que, el beneficio que tenemos los propios socios trabajadores, un 30% del total que gana nuestras cooperativas viene a nosotros, pero eso se queda en la cooperativa, no podemos disponer de él. Se disponemos cuando nos vamos o nos jubilamos. Y hay un 60% que va al fondo de reserva, nada menos. El resto lo reinvertimos en la empresa. Se queda ahí. La ley nos dice que tiene que ser un 20%, pero nosotros nunca bajaremos de un 60%. Por lo tanto, es una mentalidad empresarial un tanto diferente, en el sentido que, como veis, el reparto de los beneficios a la propiedad, aún hablando de multinacionales, pues no es al uso. Pensamos más, como os digo, en lo que es la solidaridad retributiva, y la reinversión de los resultados dentro de las propias cooperativas para seguir creando riqueza. La estructura, bueno, la gran diferencia es que en cualquiera de estos órganos el protagonismo es 100% del sociotrabajador. Estas serían las cuatro patas, en estos momentos, de nuestros sistemas intercooperativos, esos sistemas de ayuda entre cooperativas. Por un lado, la educación, la financiación, la previsión social. Tenemos nuestras propias mutuas paralelas o complementarias a la seguridad social. Y nuestros centros de investigación y desarrollo, que es lo que cada año, en estos momentos, dentro de ese reparto de beneficios brutos, es donde más estamos invirtiendo. Los valores cooperativos son esos cuatro. Participación, responsabilidad social, innovación y cooperación. Y los principios básicos son estos. Van al hilo de lo que estoy intentando trasladaros. Sí que me parece importante el de libre adhesión, porque la libre adhesión al grupo, muchas veces, la pregunta es, bueno, ¿y qué hay que hacer para entrar en el grupo? Yo participo de una cultura social y cooperativa y me interesa compartir valores y estrategia. Bueno, pues es hablar con el grupo, pasar lo que son una serie de filtros, conversaciones y llegar a unos acuerdos. Y sí que es cierto que, igual que esa adhesión, es lo complicado que puede ser cualquier proceso de negociación, la salida es mucho más sencilla, porque no tenemos nada firmado. Eso se traduce también en que cuando una cooperativa quiere salir como ha pasado, pues sale. Y nosotros no cambiamos por eso. Podemos bajar de facturaciones, en este caso, el año pasado, bajar de facturaciones en torno a los 1.500, 1.700 millones de euros. Bueno, pues ha pasado a lo largo de nuestra historia, nosotros seguimos creciendo. La soberanía en el trabajo, fundamental, y el carácter subordinado del capital. La participación en la gestión, democracia siempre en todos los órganos que imprenan la empresa. Y sobre todo, me quedo mucho con el último, la formación y la educación como nuestro principio básico de evolución en la empresa. Bien, la gran diferencia, en cualquier empresa al uso, o corporación tradicional, la autoridad, pues viene obviamente de allí donde está el capital. ¿Qué pasa en nuestro caso? En nuestro caso pasa que el capital está en el trabajador. Se invierte totalmente donde está la autoridad de nuestras empresas. Nuestros órganos de decisión, nuestros órganos rectores, están compuestos por propios trabajadores, que se van renovando y que cuando uno acaba ese periodo de rectorado o de dirección, pues vuelve a su puesto, sea el que sea. Puede ser uno que esté en una escala de 1 o el que esté en una escala de 5, pero vuelve a ese puesto. Os puedo asegurar que es así. En la actualidad, retos. Bueno, pues tenemos un reto claro que empezamos a trabajar, pues si tomamos lo que nos da historia, hace relativamente poco, pero que vamos avanzando a pasos muy firmes y veloces en cuanto a, como veis, el sistema de igualdad. Sí que estamos en una paridad en lo que es el número de trabajadores, socios trabajadores, y hemos avanzado mucho en los últimos años, ya estamos en cuotas en torno al 30 para llegar a esa paridad, tanto en Consejo Rector o Máxima Dirección, como Consejo Dirección, como Consejo Social, que es nuestro órgano de representación del trabajo. Un objetivo muy exigente que se ponen todas nuestras cooperativas, sobre todo las industriales, es los objetivos medioambientales. Bueno, estamos cumpliendo los retos de porcentajes año a año, ya estamos por encima del 75% de ventas bajo el sistema de gestión medioambiental. Y nuestros mecanismos, para esto conseguirlo, ¿dónde estriba esta diferencia que tenemos con el resto de agentes del mercado en nuestro sector? Pues en el sistema de reconversión de resultados, que es lo que os he explicado antes. No es un sistema de reinversión de resultados, es de reconversión. Nosotros lo que hacemos con los beneficios es retornarnos al resto de cooperativas para que sea un fondo común de apoyo y ante momentos de crisis eso pueda ser un elemento de revitalización o de supervivencia. Yo os pongo el caso, el claro ejemplo que muchos conocen, es de Fagor. Fagor, que era líder en el mercado en línea blanca de electrodomésticos, en un momento dado, pues por circunstancias de mercado, circunstancias internas, como puede pasar a cualquier gran empresa, pues hace concurso de acreedores, estamos hablando creo de hace unos 10-12 años, y estamos hablando de que cerca de 3.000 trabajadores de Fagor, los propietarios tienen que, pierden su capital invertido, pues es el riesgo también de ser cooperativista, y pierden su empleo. Pensad por un momento lo que es esta cifra de personas a la calle en una empresa. Bueno, pues es un trauma yo creo que a nivel nacional o a nivel de, ya no digo local, o de cualquier corporación, también lo fue para nosotros. Lo que pasó fue, pues una cosa, y esto es reciente, porque además aquí hay compañeros de la ENDES que me acompañan hoy, que saben que lo que hicimos fue, pues activar esos mecanismos de solidaridad, de tal manera que esos 3.000 compañeros a los dos años, creo que eran dos o tres años, todos habían recuperado el trabajo. ¿Cómo? Reubicación en el resto de cooperativas, somos 70.000, y ayudas, pues bueno, nosotros somos como cooperativistas, somos autónomos, obviamente, no somos por cuenta ajena. Bueno, pues la creación de un fondo para que haya el equivalente que ya teníamos, pero activación y dotación de ese fondo para que haya el equivalente a dos años de desempleo, y sobre todo buscar una salida a aquellos que estaban cerca de la jubilación, 100% como si hubieran llegado hasta la jubilación, bueno, las ayudas necesarias y pasar a ese estadio, y el que no, pues reubicarse en el resto de cooperativas. Eso se consigue gracias, bueno, aparte de unos principios que tenemos dentro del grupo, como digo, de solidaridad, de reubicación de los socios, también con dinero. Tiene que haber mecanismos para que todas estas cooperativas que formamos el grupo, pues vayamos dotando de esos fondos para que cuando pasan estas cosas, que afortunadamente no son muy habituales, pero si pasan, para eso estamos, pues sean eficaces. Tenemos nuestra propia mutua de previsión social, tanto para pensiones como para sanidad, que es Lagunaro. Esto ha ido cambiando con el tiempo, porque vamos a estar acomodándonos, como puede ser de otra manera, la legislación de cada momento, bueno, en un momento puede ser muy paralelo, incluso distante a la seguridad social pública, pero en otros momentos, como es ahora, puede ser muy complementario, pero siempre es nuestra primera opción. ¿Qué retos tenemos para 2024? Bueno, desde luego yo lo resumiría con uno. Tenemos que los 70.000 socios del grupo, tenemos por un lado que mantener los valores que nos han traído aquí, que nos están ayudando a seguir en primera línea de mercado, en cualquier sector de cualquier cooperativa que esté, como hasta ahora. Y por otro lado, tenemos que adaptarnos totalmente a lo que son los tiempos en el marco de la digitalización. Yo hablo en este sentido por mi cooperativa, y es donde estamos haciendo el gran esfuerzo. Pero no podemos abandonar en ningún momento valores como son los de intercooperación. Para nosotros es esencial. Siempre la mirada y el gran debate primero, detrás de que cada congreso no son las cifras, sino dónde estamos situando la persona, en la evolución que está teniendo, pues todo lo que hoy en día conlleva los diferentes sectores en los que estamos. No he dicho antes, nuestros sectores básicamente, habéis visto dónde se agrupan nuestras cooperativas, pero nuestros sectores básicamente, nuestras divisiones son distribución, ahí tenemos al grupo de los que como cabeza de, o como emblema del grupo en un número de trabajadores en esta división, la de conocimiento, la financiera y la industrial. Como habéis visto, en la industrial es donde tenemos el grueso de cooperativas. Avanzando mucho dentro de proyectos muy concretos, como son los del vehículo eléctrico y la salud. Estamos, el grupo está haciendo grandísimos esfuerzos. Y bueno, normalmente nuestros planes van entre cuatro o cinco años. Como veis, acabamos el año que viene con este plan estratégico y la línea seguirá, será seguir avanzando por ahí. Cosas curiosas. Cosas. Bueno, este es nuestro expresidente, digo expresidente porque hace un mes hemos cambiado, hemos votado y hemos elegido otro, acababa su mandato. Una persona muy cercana y que creo que, bueno, ha marcado también una época dentro de nuestra cooperativa, llamado el presidente de Caja Laboral. Y él lanzó en un momento, si recordáis la crisis del 2008, pues fue una crisis donde todo el sector bancario, no es que estuviéramos en, pasando tal vez una de las peores épocas a nivel económico que podíamos pasar como empresa, sino también reputacional. Y lo que nadie se entendía, teniendo en cuenta que somos una entidad líder, co-líder en País Vasco, con mucha presencia en la mitad de Madrid hacia arriba, estamos en casi todas provincias. Aquí, como os digo, con una presencia relevante ya hacía tiempo, pasa lo mismo en Valladolid, Madrid, La Rioja, Navarra, Castilla. Y claro, no se entendía muy bien que nosotros, cuando aducíamos que íbamos a hacer un esfuerzo de rebaja de salarios, todos para que nuestra empresa superara la crisis como banco, no se entendía muy bien, porque dentro precisamente de ese, de esa fama que teníamos en aquel entonces, seguimos arrastrando el sector, yo creo que algo se ha calmado sobre la reputación del sector financiero, del sector bancario, nosotros habríamos hecho un esfuerzo para decir, oye, para salir de aquí lo que tenemos que hacer es ser los propios trabajadores, que somos los dueños, lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de rebajar salarios. Claro, cuando hablamos de esto en un entorno donde el que más cobra cobra seis y el que menos uno, pues esta entrevista yo creo que además fue en un medio nivel nacional, un grupo de nivel nacional y se le entrevistó y él dijo esto, yo gano 130 mil euros al año y estoy encantado. 130 mil euros para ser el máximo dirigente de una entidad bancaria, que está entre las 10 principales entidades bancarias del país, y como os digo, una entidad bancaria donde manejamos 30 mil millones de activos y 200 millones de beneficios, por redondeando si las cosas van bien, decir que gano esto, pues bueno, no me extraña que diga que está encantado, pues un sueldazo, pero comparado con el sector, pues no tiene mucho que ver. Y esta es nuestra realidad, porque a partir de ahí dividís para seis y veréis lo que puede cobrar el último. Yo os invito a pasar por Mondragón, y además es una invitación que además hay personas que he visto antes que han estado con nosotros, nos han acompañado y que solo tenemos que hablar. Somos un banco como caja laboral y parte del grupo Mondragón, somos un banco en fórmula cooperativa, y esta es nuestra gran diferencia. Pasar por Mondragón, yo digo siempre, por nuestro centro cooperativo, nuestro centro de difusión cooperativa a nivel mundial, es muy curioso, porque podemos estar nosotros, y alrededor puede estar una representación del gobierno, o el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, esto es una realidad, o seguro que habrá, porque nos ha pasado, seguro que habrá empresas, porque son 365 días de visitas de empresas a nivel internacional, sobre todo industriales, por lo tanto también del tamaño que tenemos, pero lo que nosotros hacemos una, compartimos nuestra experiencia con cualquiera que venga, cualquiera que me lo pueda proponer, lo organizamos, y vamos con vosotros a ver qué queréis saber, dónde tenemos que estar, y cómo podemos informaros de cuáles son, darnos a conocer y cuáles son todas vuestras inquietudes y dudas. Pasan muchas cooperativas de todo el mundo, como os digo, por Mondragón, y es algo bonito, a nivel de Aragón, pues la verdad que cada año estamos potenciando más, antes que estaba el, Pedro, representante del Instituto Aragón, es de fomento, gobierno de Aragón, cualquier, como os digo, como entidad bancaria en este mercado, pues es una de las cosas que tenemos compromiso y obligación de hacer, crear esas sinergias con el grupo, y para eso estamos y ir ahí. Ahí os pongo algún ejemplo, también a nivel de la universidad, pues bueno, la Universidad de Mondragón es una universidad muy reputada, a nivel internacional, porque es una de las primeras universidades que verdaderamente fueron duales, cuando esto pues era, se hablaba como algo que era el futuro, y había alguna experiencia en España y en Europa, Mondragón desde el primer momento fue una universidad dual, el año pasado llevamos al rectorado de, con el que tenemos comienzo también, con la Universidad de Zaragoza, a un intercambio donde salieron cosas, tras una enseñanza de Mondragón, colaborando en el máster de hidrógeno que tienen, y ahí os pongo dos ejemplos que son muy, muy, muy interesantes y que, bueno, son una muestra de la diferencia que podemos tener con otras, con otras experiencias, ¿no? El grado Lain, el grado Lain es un grado universitario, cada vez más demandado en España, que ya está en cuatro, creo que en cuatro ciudades, el grado Lain es un grado que consiste, como os digo, es un grado universitario en la rama de finanzas, finanzas, bueno, en una rama, como no la veréis, un tanto extraña, ¿por qué? Porque consiste en que tú entras en este grado, durante los cuatro años de formación universitaria, lo que haces es crear tu empresa, y tú acabas, y acabas con el título, y con el grado, si esa empresa ya está en mercado y funciona. Es una, llevamos ya bastantes años, y os puedo asegurar que no ha habido ninguna empresa que haya acabado el grado Lain, que en estos momentos no esté en activo. Por otro lado, también tenemos una de las cooperativas que tenemos dentro del grupo, es Alecop. Alecop es una cooperativa que son entre 80 y 100 socios, creo recordar, y lo que hace es nutrirse mayoritariamente de estudiantes de la Universidad de Mondragón, que en un momento dado, pues bueno, tú vas a la Universidad de Mondragón y dices, no, eso no es una universidad privada, mira, el curso vale 10.000, tú puedes quedar, vas preparado o te puedes quedar o giplático, bien, por eso nosotros te decimos tranquilo, ¿realmente quieres estar en Universidad de Mondragón? ¿Por qué? Tenemos una cooperativa donde puedes trabajar, y te pagarás la matrícula con Alecop. Alecop es una cooperativa que siempre lo que ha producido ha sido material educativo, material para formativo, y ahora obviamente, pues como comprenderéis, material formativo educativo totalmente tecnológico, ¿no? Y esto, como os decía, que os invitamos a pasar por Mondragón, pues pasan muchas cooperativas y de todo el mundo. Esta experiencia, Arizmendi, nuestro fundador se llama José María Arizmendi Arrieta, ¿vale? Estos cooperativistas son de California, como buenos americanos, pues pronunciar Arizmendi Arrieta debe ser bastante complicado. Entonces, son unas personas que son bastante, si eres californiano, yo que soy de aquí también me cuesta a veces, pero bueno, imaginaos ellos. Ellos descubren lo que es el movimiento Mondragón y bueno, como pasa con muchas cooperativas en el mundial, toman como ejemplo los principios y los sistemas, ¿no? Y, bueno, tienen tanta admiración y siguen tanto los principios a pie de letra de lo que es el sistema cooperativo Mondragón que crean su propia cooperativa que se llama Arizmendi Bakery y que ellos vienen todos los años a Mondragón para ver en nuestros congresos qué novedades hemos introducido en nuestros sistemas de intercooperación y sistemas de funcionamiento interno de cooperativas y esta cooperativa que ya tiene en California tres, cuatro centros funciona muy bien me consta que referencia es una cooperativa que se dedica es una de repostería tienen una peculiaridad que es muy difícil de encontrar y es que han desarrollado un sistema con muchos años ya de vigencia donde aquí el principio de solidaridad retrodutiva se refleja en un uno a uno eso es muy difícil es muy difícil porque obviamente en la cooperativa hay jefes y no hay jefes como en todas aquí también pero aquí sí que la retribución es uno a uno y bueno pues como cuando os digo esto que vienen por Mondragón estos vienen casi todos los años y son como os digo un caso especial hay muchos más y bueno si después de esto y esta carta de presentación decir bueno y como os decía antes como banco que podemos ofrecer pues soluciones financieras está claro pero no es lo que menos nos interesa yo creo en este entorno porque ahí como os digo habrá cosas diferentes pero lo fundamental es que podemos ofrecer una manera muy muy distinta a cómo enfocar ese acompañamiento a cualquier iniciativa detrás de una iniciativa como os decía en principio hay una persona y esa persona bien a nivel individual bien a nivel de empresa pues necesita unas pautas de funcionamiento y y y por qué no aprender nosotros aprender de todas las iniciativas con las que compartimos y es lo que ofrecemos es secundario ya para nosotros en este en este espacio si damos la financiación si creo que hay muchas más cosas que aportar obviamente buscamos eso es nuestro negocio y es de lo que vivimos eso no no lo olvidamos pero bueno se me proponía nos proponían porque ya os digo la ponencia hubiera sido mucho más tecnológica y mucho más digital si traemos aquí a los departamentos que iban a venir de la caja para bueno informaros de cómo estamos en proyectos de oficina metaverso de cosas que son muy bonitas pero se me se nos propuso hacer algo más más disruptivo hablar de banca aunque he visto antes que también se hablaba de IRPF y Banco España que no he sido el primero pero se nos proponía bueno presentarnos a modo de de como os digo de colaborador en proyectos y sobre todo de de un agente yo creo de para avanzar en cualquier en cualquier inquietud cualquier iniciativa que tengáis y que sepáis que aquí estamos como os digo venimos de de un grupo donde lo ideal lo principal es la persona y ese he empezado explicando eso que sea mi mensaje de finalización a partir de aquí si queréis alguna pregunta como os decía o ahora un café no os puedo no os puedo decir pero aplausos 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 aplausos